¡Abra, abra, abra! ¡Están lastimados! ¡Están lastimados! ¡Bóntale abajo! ¡Bóntale abajo! Un militar herido era puesto a salvo por los obreros del campamento La Esperanza en San Juan Bosco, provincia de Morona, Santiago, al recibir varios impactos de bala, desde la maleza, cuando un grupo armado intentó a la fuerza tomarse el campamento minero. ¡Fuera! 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 Un grupo armado de la nacionalidad Shoar, con armas de fuego y hasta con dinamita, atacó el campamento minero supuestamente para recuperar sus tierras ancestrales. En el ataque murió el policía José Luis Mejía Solórzano y otros siete uniformados resultaron heridos, dos militares y cinco policías. Los primeros que ingresan, uno de ellos altamente comprometido, el otro ya fue dado de alta, y los otros dos que ingresaron a las 2 y 40 tuvieron heridas por perdigones, están en ese momento hospitalizados, ya fueron evaluados por nuestros especialistas, y los perdigones no comprometieron ningún órgano vital. Desde noviembre pasado, los violentos vienen cometiendo toda clase de robos, y amenazando de muerte a los colonos, porque estos supuestamente defienden a la empresa minera. Fruto de estas amenazas, familias enteras han sido desplazadas. El día viernes 8 de diciembre, a partir, más o menos desde las 5, 5 y media a la tarde, llega un grupo numeroso, aproximadamente 30 personas, pintados el rostro, irreconocibles, algunos de ellos enmascarados, y todos armados, con carabinas, con revólveres, con lanzas, amedrentar al trabajador que tengo yo ahí en mi propiedad, en donde se procedieron a llevarse 11 cabezas de ganado, 10 toros grandes, y una vacona grande. No nos das los 2.500 dólares, te vamos a matar y llevar al ganado. Estamos necesitando para comprar municiones, dijo. Yo digo, ¿y a dónde están yendo? ¿Qué están yendo a la guerra? Eso a usted no le importa, dijo. Entonces, yo también, si es que, si no me das rápido esa plata, llamar luego, ya vamos a llevar al ganado. Y eso, ya están cada rato llamando. Y esto es lo que defienden agrupaciones como la Conalle, que ahora dice que todo es culpa del Estado. Es un conflicto generado y profundizado por el Estado, dicen en un boletín. Las comunidades, lo único que hicieron es defenderse. No es verdad. Fueron ellos quienes, sin razón alguna, dispararon desde la maleza. Nunca fueron atacados. Pero los verdaderos dirigentes indígenas rechazan la posición de la Conalle y exigen justicia para las víctimas. Rechazamos en forma categórica y pedimos a nuestras autoridades del Estado a tomar medidas. Nosotros, desde la Confeñe, seguiremos exigiendo que todos los dirigentes asuman su responsabilidad. En estos momentos no estamos de acuerdo cuando tenemos que acudir como recursos, utilizar la violencia para exigir nuestros derechos. La organización Schoar del Ecuador tiene una característica muy común, el ser respetuoso de las normas constitucionales. Los violentos, grupos paramilitares auspiciados por movimientos políticos de oposición, no pasan de 60 y, como hemos visto, no representan a la nacionalidad Schoar, que siempre ha respetado el Estado de Derecho y las leyes. Y por eso los verdaderos indígenas Schoar son los más indignados con esta violencia. Aquí no hubo enfrentamiento. Aquí hubo una cobarde agresión contra trabajadores, policías y militares. Y los delincuentes mataron un policía, hiriendo además a otros siete uniformados. Desde ese momento ya fuimos impactados en el vehículo en donde nos íbamos, no estábamos movilizando. Lo que nosotros nos bajamos, recibimos un disparo de la parte de atrás de nativos que habían estado metidos en la selva. Todos a rechazar la violencia y a exigir sanción a los violentos. Y para el Schoar, la guerra es un deporte, es un juego. Matar a una persona, cortar la cabeza. Porque los violentos no pasarán. Y para el Schoar, la guerra es un deporte, es un deporte, es un deporte, es un deporte.